¿Qué es el acuerdo de la Comunidad Europea? También nosotros resolviendo nuestros problemas de intercambio, fortaleciendo el Mercosur. Yo creo que la Unión Europea se percató de la necesidad de seguir adelante con esas negociaciones, aún porque las necesitamos antes del 2005, porque teníamos la negociación con Alca. Y la verdad es que en cuanto a las relaciones entre Brasil y Argentina, va cada vez mejor. Yo dije ayer y reitero el día, que la prosperidad de Argentina es buena para nosotros, de viceversa. Así que al trabajar cada quien en su país trabaja para el otro.